muy buenos días tecnológicos y tecnológicas bienvenidos a la guarida tecnológica hoy quiero confesarles algo y es que tengo algo de acumulador tengo un depósito donde guardo algunas cosas viejas y estuve por ahí merodeando a ver qué encontraba para hacer algo nuevo en el canal encontré un monitor realmente viejo un monitor que tiene más de 10 años y me pregunté cómo poder convertir un monitor como estos en un smart tv o en un televisor como tal conectándolo al decodificador y la respuesta es más sencilla de lo que parece bueno esto se pone interesante y es precisamente lo que vamos a hacer en este vídeo convertir ese viejo monitor que solamente tiene entrada rgb a un smart tv y aquí tenemos el viejo monitor que encontré en mi depósito ya les había confesado que soy un poco acumulador y ustedes recordarán que los viejos monitores solamente tenían entrada vga bien así es que esa es la tarea como volvemos un smart tv un monitor que solamente tiene entrada vga vamos a hacer la prueba conectemos el cable y aquí viene la gran sorpresa y así es esto lo logramos con este pequeño conversor de vga hdmi lo conseguimos en aliexpress muy 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 pero muy económico en amazon un poco menos económico pero de cualquier forma creo que es algo muy económico para toda la funcionalidad que presta bien aquí es simple la conexión simplemente conectamos el cable vga lo conectamos al conversor que nos dará una salida hdmi que es la que se usa en este momento por la mayoría de dispositivos del mercado dispositivos de vídeo bien luego de esto ya conectamos lo que ustedes quieran por ejemplo en este caso sería un tv box los tv box traen entradas hdmi entonces con conectamos a la entrada hdmi para que de la salida de vídeo hacia el monitor y ahí como vemos ya tenemos imagen bien simplemente al tv box le conecto un mouse inalámbrico para poder tener mayor comodidad al desplazarnos por cualquier contenido y aquí ya podemos empezar a disfrutar cualquier plataforma de vídeo streaming netflix youtube amazon bueno cualquiera de esas te cabe recordar que para las plataformas pues obviamente nuestro tv box debe estar conectado a internet o bien si nuestro tv box es un android tv o con windows como sea y tenemos los vídeos descargados pues es muy fácil los vamos a reproducir desde ahí lo mismo pasaría con youtube obviamente debemos estar conectados a una conexión de internet pero hay algo muy importante en lo que no habíamos pensado los monitores no traen sistema de audio pero tranquilos para eso conectamos cualquier parlante a nuestro tv box y ya obviamente tendremos sistema de sonido completo para poder disfrutar de una película de cualquier contenido de streaming bien así es que es muy fácil obviamente porque un monitor viejo de esto no traía el sistema de audio y si no contamos con un smart tv o un tv box pues muy fácil cojamos el decodificador que tenemos en casa ya sea el decodificador de cable del operador de cable que tengamos o si tenemos un codificador tdt de televisión digital también lo podemos usar muy fácil lo conectamos a la entrada a la salida de vídeo hdmi y ahí ya nuestro monitor tiene que empezar a dar imagen normalmente como si fuese un televisor ahí se me está complicando un poquito la conexión pero creo que ya vamos a encender el televisor el monitor a ver qué pasa ahí él inicialmente hace como un ajuste y inmediatamente vemos la señal emitida por el decodificador les recuerdo que hay que agregarle un sistema de sonido en este caso los parlantes los pueden conectar al decodificador y ahí ya como ustedes se dan cuenta estoy pasando canales todo funciona a la perfección así es que esta es una muy buena forma de darle un uso a ese vídeo monitor que teníamos por ahí almacenado guardado lleno de polvo sin darle ningún tipo de uso bueno y ahora es el turno de ustedes de contarme qué tal les pareció este vídeo recuerden que para eso está la caja de comentarios de déjenme todas sus opiniones si alguien intenta hacer esto que hice hoy cuéntenme acá qué tal les pareció recuerden que una forma muy bonita agradecer el esfuerzo que hacemos acá en el canal para traer buenos vídeos es suscribiéndose al canal es compartiendo el vídeo ayudándonos a crecer día a día este canal así es que eso es todo por hoy recuerden que acá les dejo el botoncito de suscripción acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias como siempre por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima chao chao